Griten todos de emoción, ya llegamos a un millón ¡Un millón! ¡Un millón! Griten todos de emoción, ya llegamos a un millón ¡Un millón! ¡Un millón! También una sorpresa, mi amigos El día de hoy les quiero presentar a alguien que es muy especial para mí Esta placa es la única en todo Coahuila Ella es la placa de... ¿La placa de qué? ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón!